Y ya que estamos hablando de Tlaltizapán, se está acabando el plazo para recoger la credencial de elector. El día de mañana, 10 de abril, vence el plazo. Hoy, hoy, 9 de abril, el ayuntamiento de Tlaltizapán informa a la ciudadanía que tramitó su INE y no la ha recogido. Que vaya hoy, hoy al auditorio de ahí de Tlaltizapán, hoy viernes 9 de abril, va a estar la unidad móvil del INE para entregar las credenciales a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ahí estará la unidad móvil entregando la credencial para votar. Se acaba el plazo. Si usted no vive en Tlaltizapán, vive en cualquier otro municipio del distrito, de este cuarto distrito o de cualquier otro distrito, recuerde que mañana vence el plazo. Incluso quienes no hayan tramitado su credencial, pues se van a quedar, más bien que no, quienes no la hayan recogido, no tramitado. Evidentemente ya la tramitaron, quien no la haya recogido tiene hasta el día de mañana. Aquí en la zona sur se van a abrir los módulos, tres módulos que hay en Sosocotla, en Jujutla y en Temitsco para que vayan por su credencial. Última, más bien segunda llamada, segunda llamada, segunda, mañana se termina el plazo para recoger la credencial para votar. Y si no la obtiene, pues bueno, se quedará usted sin participar en las elecciones. Así es que la recomendación es que vaya entre hoy y mañana. En algunos lugares, como aquí en Tlaltizapán, habrá unidad móvil y en otros, pues tendrá usted que acudir a la sede de la junta distrital que le corresponde. Hay que recordar que aquí en Morelos hay cinco distritos electorales, federales, para que se realice el trámite de acuerdo al lugar donde usted viva. Así es que le recomendamos, le sugerimos que si está en esta condición vaya. Y también le recordamos que si usted pierde su credencial, podrá reimprimirla hasta el 25 de mayo. Es como una copia que le dan. Oiga, se me perdió mi credencial. A ver, haz una solicitud y le dan algo que le llaman reimpresión. Con esa reimpresión usted podrá votar el próximo 6 de junio. Pero le insisto, después del 25 de mayo, cuídela porque ya no podrá obtener ninguna copia, ninguna reimpresión, nada. Se quedará sin credencial.